Acuda a Cabral Ibaez a recoger la basura porque ya esto es insostenible. El director del hospital Cabral Ibaez afirma que desde el ayuntamiento tiene más de un mes sin recoger los desechos en este centro de salud. Parece que existe un atropello, no solamente con las autoridades de Cabral Ibaez, sino con la sociedad de Santiago, ya que no se ha vuelto a recoger basura en este hospital. Denuncia que también en el hospital Arturo Grullón, así como en el Estrella Oreña, se vive la misma situación. Y de verdad que es lamentable que el ayuntamiento principal, el cabildo principal del municipio de Santiago, descuide los hospitales más importantes que tiene Santiago y la región norte. La contaminación que se registra en este centro de tercer nivel, que suple las necesidades a las 14 provincias del Cibao, llama a preocupación a ciudadanos. Son convoy de fundas de basura que hay. Eso yo lo he visto, hay que pasarle de lejito, porque uno no sabe lo que hay ahí, qué clase de desecho. Pero de verdad, muy, muy feo allá a la otra parte, por la entrada de emergencia. Que recogan la basura, porque eso da vergüenza, tanta basura ahí en el hospital. Ante la insalubridad que afecta todo el entorno del hospital Cabral Ibaez, Bernardo Hilario dice que está abierto al diálogo, ya que desde el cabildo se alega que existe una deuda millonaria con este centro y otros. En Santiago, Junior Marte, RNN.